Primero que todo, muchísimas gracias por su amable asistencia. Estamos en el tercer día de actividades del 13º Festival Infantil de Teatro Chiqui Teatriato, que este año, como en años anteriores, ha contado con el apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de la Ciudad de Bucaramanga del Centro Cultural del Oriente y de la Casa del Libro Total. La obra que van a ver ustedes a continuación se llama El Rebozo de la Dura, presentada por el Grupo Metástasis del municipio de Florida Blanca, que dirige el maestro Braulio Mantilla Mesa. Este grupo, en el mes de julio, hizo una gira por países aztecas, o por territorios aztecas, visitaron Ciudad de México, León, Morelia, Santiago de Querétaro, etcétera, etcétera, etcétera. Les pido, por favor, que recibamos a los artistas con un caluroso aplauso. Muchas gracias. 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 No, no hagas eso. Ahora no puede verlo. Gracias. No hagas eso 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 Esta muerto Te le eximes como si estuviese vivo Esta muerto Y yo loco todo, todo, todo lo que me propongo. ¡Todo! ¿Ya me levantan ya? Sí. ¿Y tú? Si alguien lo haría yo. Nosotros no tenemos los recursos sociales. ¿Y qué importa? Un muerto más entre los otros. ¿Querés muerir? ¡No tendrás ya la jugada de la indiferencia perversa y asquerosa! ¿Estás ansiosa, no? No. ¡Sola! ¡Un cigarro! ¡Un cigarro! ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¿Un cigarro? ¡No hay dos cigarros! ¡Lo sabés muy bien! ¡Estás ansioso, maldita sea! ¡Nuevamente con la ansiedad! ¡Vengo a asentarlos! ¡Aceptalo! 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 ¡Aceptalo, Olga! ¡Lo mataste! ¡Yo no lo maté! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Lo mataste! ¡Espera! 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 ¡Tengo que he vuelto! ¡Tengo que he vuelto así! ¡Sí, Olga! ¡Escucha! ¡Escucha, Olga! ¡Ibamos en el gym! ¡Todos íbamos! ¡Maldito nada! ¡Nada! ¡Max! ¡No se va al otro lado! ¡Sí, sí, sí! ¡Orga! ¡Deja los tiempos! ¡Deja los tiempos! ¡No pueden concentrarse! ¡Lleva muy bien al volante la tripulación! ¡Ay! ¡No podía ir a lo lejos! ¡Todo era confusión! ¡Recuerda! ¡Todo era confusión! Espera, espera. ¿Qué es eso? ¿Está bien? Sí, claro. ¡Max! ¡Más de este lado! ¡Ellos dejaban ser por ahora que no recuerdo! ¡Sí! ¡Vimos a una gran velocidad! ¿Por qué no recordar ese momento? ¡Fue horrible! ¡Un estúpido no salí! ¡Yo no lo encontraba! ¡Ahora que recuerdo, yo no me encontraba en el lugar! ¡Siente! ¡Miente! ¡Las pruebas dicen todo lo contrario! ¡Cualquiera puede haber sido el asesino! ¡Empezando por usted! ¡No creas llevo años y años en esta deliciosa labor! ¡Y siempre todos son inocentes! ¡Inocentes! 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 ¡Gracias! 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 ¡Volveré viejo en la tarea de enterrar muertos y muertos! Orlando, ¿es un muerto más? ¿Te importa un muerto más entre nosotros? ¿Te importa? ¡Sólo los que vivimos somos algo! ¡Y yo soy ese algo! ¡Volveré! 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 ¿Puedo salvarte de que vayas de la cárcel? ¿De la cárcel? Sí. ¿Qué? Sí, ¿puedo salvarte? ¿De la cárcel? Sí. Sí, sí, puedo salvarte. ¿De la cárcel? Sí. A ver, no me haga reír. De la cárcel, si es que yo no lo maté. No lo maté por si me lo preguntan, porque es que los poetos ya lo preguntan absolutamente nada. Además. No se olvide que mi tío es el convertador. Se te olvidaba de ese pequeño detalle. Mira, mira. Un trago más hecho. ¿Qué? ¿Qué? Un trago, un agua ambiente, a una mujer, a una dama, como si se tratara de... Pero... A las mujeres les gusta ser tratadas por los hombres. Escucha. Mi padre... Mi padre creció como cualquier ser mortal. Siempre fui el hijo bastardo para él. Creo que me parezco a él. Creo que soy él. Una noche... Una noche... ¡Drago! Flores... En las malditas velas... Un gran ritual... Una mujer cualquiera y bella como tú. ¡Viene aquí! ¡Viene aquí! Tengo que morirse para volver a la hacienda donde nací. ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? ¿Lo oyes? Muy dolorida. Pero... Pero... Usted ni siquiera... Se ha percatado de su muerte. Ni siquiera le ha importado su muerte. ¿Y a quién carajos le va a importar? ¿A quién carajos le va a doler? Si no es su muerte. Si no es su muerte. Le va a costar un billete largo. Pero largo... No se va a salir tan fácil. ¡Pueba! 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 ¡A bite Navarra! ¡Simita! ¡Ay! ¡Hum! Conozco sobre la muerte, sobre la batalla, sobre las armas. ¡Oh, Nando! ¡Nando! ¡No hay maldito! ¡Oh, Nando! ¡Oh, Nando! ¡Holando me quería! ¡Como a uno! ¡De sus hermanos! ¡Armán! ¡Pásame! ¡Pásame! ¡No me dejes solos, por favor! ¡No me dejes solos! Es cierto que no siento la muerte de él ni la de nadie. No puede ser de otra manera cuando la muerte nos persigue, que el miedo nos acota por los pies. ¡Mira! ¡Mira! Gastaré un solo residuo de lo poco que me queda para sentir la muerte aquí. ¡Mira! ¡Vamos! ¡Vamos al salvo! ¡Vamos! ¡Vamos a acabar en una última última! ¿Por agua viento? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Vamos al estanco. Pero eso sí, Pedro. Yo con él no vi. Pero, si llegan los de la larga... Nos mostraremos sorprendidos. ¿Soy que estoy muerto? ¡Sorprendidos! ¡Sí! Todos estamos enamorados de Orca. ¡Me sentí bien! ¡Sí, mira! Está bien. Está bien. De la vuelta con este. Quédate sola. Quédate con él. Eh... Pedro yo... cambié de opinión... Y me voy a quedar con él. Un rato, ya lo aplauso. Quédate... ¡Sorra! Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué hombre! ¡Qué fuerza! ¡Lo ha abatado de un golpe! ¡Un solo golpe bastó para matarlo! ¡Ja ja ja! ¡Un solo golpe de gracia! un tiro de gracia como se diría en el arredón. Y ahora, ¿qué hacemos? Sencillo, sencillo, sencillo. Sencillo como siempre, la vieja práctica. Mira, allá está el río. El lago. El lago, el río. El lago. ¿Cuál es la inferencia? Sí. ¿Preguntarás mis? Vamos. Río Magdalena. 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 ¿Don Orlando? ¿Don Orlando? ¿Don Orlando? ¿Dónde está? ¿Don Orlando? ¿No te va a escuchar? ¿No te va a escuchar? ¿Don Orlando? Aquí quien hace las preguntas y las responde, soy yo. Orlando se fue caminando como cualquier mortal, con los pies caminando. Es una tragedia por entenderlo, una vez más se fue caminando. ¿Caminando? ¿Caminando? ¡Caminando por supuesto! ¡Caminando! ¡Así! ¡Así! ¡Caminando! ¡Oh! ¡Mira qué lumbrera! ¡Sí! ¡Sí! ¿Algo puedo decir? ¿Todo está claro? ¡Muy claro! ¡Eres clarividente quizá! ¡Maldita sea! ¿Qué me sucede? ¿Qué me sucede? ¿Qué me sucede? ¡Tranquilo! ¡Pasa! ¡Tranquilo, tranquilo! ¿No más fuertes? ¡Ya para todos! ¡No más fuertes! ¡Ya para todos! ¡Sabe? ¡Sí! ¡Dale! ¡Así! ¡Alla! Me tranquilizo, me tranquilizo pero la ancienada por otro más. ¡Me firma el documento, paga la fianza y asinto cerrado! ¡Cerrado! ¡Tranquilo! 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 ¡Eres bello! Págueme la fianza y... ¿Qué pasará cuando pregunten por nosotros? ¿Qué pasará cuando pregunten? ¿Qué pasará cuando pregunten por nosotros? ¿Qué dirán 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 cuando pregunten por nosotros? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán cuando pregunten por nosotros? ¿Qué dirán? ¿Qué dirán? ¡Por fin una sonrisa! ¡Por fin una sonrisa! Que dirán, cuando pregunten por nosotros. Así. Gracias. Muy buenas noches nuevamente para todas y para todos los presentes. Metástasis acto. En este espacio y en el marco del Festival Chiqui Teatreando y en este lugar tan especial, hemos compartido una adaptación. Aló, aló. Una adaptación de la pieza teatral cuando pregunten por nosotros del escritor, cuando pregunten por nosotros, sí, del escritor santandereano Jesús Árabe Moreno. Un escritor que, con su pluma, escribía una realidad. Una realidad que hoy sigue muy vigente, pero una realidad que hay que esconder. Una realidad que se pinta con flores. Una realidad que se pinta con una rosa. Es curioso que cuando Jesús Árabe, malagueño, muere en Bogotá, escribe esta obra, nunca fue sonada. Tuvo que morir y diez años después salió a la luz. Nos dejaba un mensaje, un mensaje muy claro, ¿no? Que el teatro es el espacio de reflexión. El teatro no puede ser una obra más, un montaje más, una instalación más. Algo es algo que quede solamente en lo estético y que quede acá en el escenario. Es la necesidad de los artistas romper esa cuarta pared para mínimamente tener un acercamiento con esa otra realidad, con esa otra realidad, con esas realidades. Bueno, esperamos que haya sido para ustedes un ejercicio, un ejercicio reflexivo frente a una realidad. Creo que es una realidad que la llevamos implícita, no solo en este contexto, sino en todos los contextos donde existen seres humanos. Gracias a todas y a todos. Bueno, presentar a los integrantes y a los actores y actrices del grupo, Alba, a quien pido un fuerte aplauso, quien es la directora del Festival Chiqui Guadalgrado, María Paula, en su papel de ondas. Tania, como más, y quien les habla en el personaje de Pedro y el personaje de Alba. Creo que es el más angelical de todos. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos. Gracias a todos. Si alguien, el querido público, o desafiante público, quiere hacernos alguna pregunta, alguna reflexión frente a lo que percibió, lo puede hacer. De hecho, no vamos a responder. No sé si hay alguna pregunta, alguna reflexión frente a lo que se presentió. Bueno, gracias nuevamente a todas y a todos. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.